Hola que tal a todos de nuevo somos de DigitalzoneStore En esta ocasión vamos a dar un punto de características de los MagSafe que son los creadores de Mac Hay dos versiones, hay muchas personas que no saben cual es el que va en su Mac y el adecuado Así que no hay ningún problema, vamos a hacer el detalle de todo esto Hay dos tipos de modelos, MagSafe 1 y MagSafe 2 Los MagSafe 1 se llegaron a realizar hasta mediados del 2011 Que vendría a ser este modelo Y la version MagSafe 2 que es del 2012 que comenzaron con la retina hasta la actualidad Que viene a ser este modelo La comparativa de estos dos es que en realidad tienen la misma función solamente que la punta es diferente Ambas son imantadas Y son de aluminio Este que es el MagSafe 1 es un poco más grueso Y el MagSafe 2 no, este es mucho más achatado y largo Esta es la comparativa Este es MagSafe 2 y este es MagSafe 1 En ambos modelos El MagSafe 1 y el MagSafe 2 Existen tres tipos de watts Que vienen a ser los de 45, 60 y 85 watts Y cual es exactamente para su modelo La de 45 watts Entran únicamente los modelos que son para las Air de 11 pulgadas Luego le siguen las de 60 watts Que es prácticamente para las más comunes Que son las de 13 pulgadas Vienen a ser las Air La retina 13 Y luego vienen las de 85 watts Que vienen a ser para todas las 15 pulgadas Y 17 pulgadas Que son las antiguas Siendo en el modelo de MagSafe 1 Todos nuestros modelos Son 100% nuevos Vienen con el plástico de nuevo Y acá mismo se indican los watts Son 100% sellados No son refurbished No son usados en buena calidad Son 100% nuevos y originales Apple La garantía es de un año Con la misma empresa Apple Con el Serial Number Y seis meses con nosotros Solamente por efecto de fábrica El Serial Number Se puede ver acá Todo MaxSafe Bueno, exactamente cada uno Tiene un código acá Este código es el Serial Number Y nuestro sello por los seis meses La garantía es el de acá Todos los productos Si se encuentra en Lima Pueden venir a nuestro local Y acá mismo se los probamos Con su Mac O si tenemos la Mac adecuada Se lo probamos acá con la nuestra Vamos a probar uno de 60 watts En esta Mac Son 100% inventados Vamos a ver si está conectado acá Ahí está Ahí está Carga Y luego se tiene que poner en naranja Como se acaba de poner Bueno Espero que hayan podido ayudar En algo En su decisión de compra Cuando desean cambiar O renovar un nuevo MaxSafe Pueden visitarnos Y bueno Muchas gracias Y bueno